Mi madre nunca me dejaba mirar los álbumes familiares, nunca supe por qué, cada vez que le preguntaba me respondía que eran viejos, frágiles y que se romperían si los bajaba de la repisa, estaban tan alto que siendo un niño nunca pude alcanzarlos, ni siquiera si me paraba sobre una silla, lo intenté varias veces, mamá siempre se molestaba conmigo, me gritaba que debía de escuchar lo que ella me decía, no ser desobediente, eventualmente me olvidé de ellos, hasta el mes pasado. Estaba visitando a mi madre durante unas pequeñas vacaciones del trabajo, ella había estado teniendo muchas dificultades con su salud, así que quería verla tanto como pudiera, esta vez ella lucía diferente, no solo física, sino emocionalmente, lucía confundida y preocupada por algo, le pregunté qué es lo que la tenía así, pero ella simplemente me dijo que estaba bien y que yo imaginaba cosas, pero yo sabía que algo sucedía, un par de días después de mi llegada recibí un mensaje de uno de mis antiguos compañeros de la escuela, invitándome a encontrarnos, acepté y nos vimos en la taberna local para una cena al día siguiente, para cuando volví a casa, mi madre se había quedado dormida en el sofá, entonces lo vi, sobre la mesita del centro de la mesa, el álbum fotográfico, sabía que ella no estaría de acuerdo con que lo mirase, pero no hacía falta que ella se enterara, extremadamente cuidadoso de no mover el álbum de su posición original, lo abrí lentamente, parecía normal, fotos de mi madre y sus hermanos cuando eran niños, la abuela y el abuelo, en vacaciones, navidad, cumpleaños, ya sabes, no tenía ni idea de por qué mi mamá ocultaba esto de mí, eso fue hasta que encontré la fotografía que cambiaría mi vida, esta imagen en particular me tomó desprevenido, era atemorizante e inusual, provocó escalofríos en mi espalda, era una de las fotografías más viejas del álbum, con fecha de 1945, estaba blanco y negro obviamente, mostraba a mi abuelo cargando a un bebé, la bebé más perturbadora que había visto, no me malinterpretes, me gustan los bebés, soy bastante bueno con ellos, sin embargo esta bebé era diferente, ella no lucía como un bebé, tenía el tamaño de uno, pero su rostro, Dios, su cara era como si tomaras la de una anciana, la pegaras en el cuerpo de un pequeño, llena de arrugas, con piel colgante, pequeños ojos negros y tenía el juego completo de dientes de un adulto, no podía dejarlo pasar, tenía que investigar, decidí visitar a los abuelos e intentar preguntarles por la pequeña, ellos vivían en un lugar de retiro, no muy lejos de la casa de mi mamá, caminé hasta ahí a la mañana siguiente, no le dije a mi madre que había visto el álbum, le comenté que quería visitar a la abuela y al abuelo, porque no los había visto desde hace mucho tiempo, cuando llegué al hogar de retiro, después de firmar, le pregunté a la enfermera si podía mostrarme algún lugar callado donde pudiera hablar con mis abuelos, ella nos llevó a una habitación vacía, estaba ansioso a pesar de que había estado pensando cómo abordar el tema, comencé con una charla casual, me pareció un toque educado ya que no quería abordar el tema bruscamente o parecer insistente, entonces pregunté ¿Tienes alguna otra hermana? ¿Otra hija tal vez? Me miró extrañado y preguntó ¿Por qué? Era evidente que la pregunta lo había perturbado, encontré una foto ayer de ti y una niña, en 1945, debes haber tenido unos 16 años, aparentemente la piel del bebé tenía algún tipo de condición, no vamos a hablar de eso, me cayó, esto me tomó por sorpresa y aumentó la intriga por saber quién era la pequeña niña de la foto, decidí no volver a tocar el tema ya que no quería alterarlos, hablamos otro rato de cosas sin importancia antes de que tomara mis cosas y me fuera, pasé el resto de los días en casa de mi madre meditando acerca de qué podría hacer para obtener respuestas sobre esta foto tan extraña como perturbadora de la chica del retrato, el simple pensamiento de preguntarle a mi madre por aquella imagen me asustaba, ya que sabía que ella nunca me perdonaría por romper nuestra única regla sin embargo le pregunté qué había sucedido con la casa donde solían vivir mis abuelos antes de que se fueran a la casa de retiro, esa casa había sido de nuestra familia por generaciones, mi madre creció ahí, mis abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, ella me dijo que aún le pertenecía a los abuelos pero que nadie vivía ahí, que se encontraba vacía y abandonada, esto me intrigó, pensé que en la casa podría encontrar algunas pistas para resolver este extraño y retorcido acertijo, sabía que estaría mal explorar el lugar sin hablarlo con los abuelos pero sabía que dirían que no así que decidí actuar, iba a irrumpir en la casa y a buscar las respuestas, decidí que el mejor momento para hacerlo sería cuando fuera de vuelta a mi ciudad, ya que la casa estaba en esa dirección pero más cerca de la ciudad de mi madre así que me ahorraría el tiempo de conducir a casa y luego volver, salí un domingo alrededor de mediodía, le di un beso de despedida a mi madre sintiéndome culpable por la traición a ella y mis abuelos que estaba a punto de cometer, entré en el auto y conduje hacia las afueras del pueblo, como si fuera rumbo a casa pero en lugar de entrar en la autopista como haría normalmente giré hacia un pueblito cercano en la zona rural de la villa, sabía dónde estaba la casa ya que el abuelo vivía ahí cuando yo era pequeño, la casa se encontraba en una condición bastante decente, fuera del jardín con hierba alta y un poco de pintura en malas condiciones sobre las paredes, salí de mi auto y me asomé a través de una de las ventanas del lugar, la casa estaba vacía como lo esperaba, caminé hacia la puerta del frente, estaba cerrada pero me lancé hacia ella con todas mis fuerzas un par de veces hasta que se dio, lo primero que percibí al entrar fue el aroma, había un aroma rancio, a humedad, como una mezcla de vegetales podridos y vieja cera para pulir zapatos, la casa estaba fría, de hecho se sentía más frío de lo que estaba afuera, caminé cuidadosamente aunque sabía que no había ninguna alarma, las paredes estaban cubiertas de papel tapiz con un tema floral que lucía exageradamente pasado de moda, parecía que estaba caminando en el pasado, la cocina tenía azulejos y el resto de la casa tenía una alfombra oscura, el comedor estaba vacío a excepción de una estufa de leña y una solitaria silla, fui hacia la sala de estar, para mi sorpresa había una televisión muy vieja, intenté encenderla pero sólo mostraba estática, había alrededor una alacena empotrada a la pared junto al pasillo que llevaba a la estancia, me asomé y vi una caja, emocionado saqué la caja que lanzó polvo a mi rostro y me hizo estornudar, coloqué la caja sobre la alfombra y me puse en cunclillas para abrirla, dentro había una colección de objetos que parecían haber pertenecido a una pequeña niña, una muñeca, algunas cuentas de aguja, un libro con cuentos de hadas, esto era todo un descubrimiento para mí, así que coloqué la caja en el maletero de mi auto antes de volver a entrar a la casa, entré nuevamente pasando por la cocina y la sala de estar y entrando a la estancia, entré nuevamente pasando por la cocina y la sala de estar, había unas escaleras, las usé y llegué al segundo piso, había cuatro puertas, dos de cada lado del pasillo y una en la pared del fondo, decidí comenzar por las habitaciones de la derecha, la primera era un pequeño baño, una regadera y un lavamanos, la siguiente era una habitación pequeñísima con solamente un retrete, este era un estilo bastante común en las antiguas casas inglesas, al lado izquierdo del pasillo había dos habitaciones, la principal con un aspecto triste prácticamente vacía excepto por la base de una cama sin el colchón, la otra era una habitación vacía, con las paredes de un tono verde claro, ahora solo quedaba la habitación del fondo, la abría esperando otra habitación, para mi sorpresa había unas escaleras que llevaban al ático, las escaleras eran angostas y desgastadas, lucían feas y arruinadas, sin pintura ni tapiz en las paredes, solamente ladrillos expuestos, las escaleras eran de madera y lucían inestables, ni siquiera estaba seguro si debía subir, pero sabía que tenía que hacerlo, si no nunca dejaría de pensar en todo esto, puse mi pie en el primer peldaño, cuidadosamente, calculando si soportaría mi peso, crujió como el pestillo de una puerta vieja, subí cautelosamente manteniendo mis manos sobre las paredes, el ático estaba vacío e incluso más frío que el resto de la casa, se sentía como un congelador, me erodeé por la habitación, examinando las paredes y asegurándome de no perderme nada, decidí que ahí no había nada más que pudiera ver y que era hora de dirigirme a casa, me di la vuelta para bajar las escaleras y entonces lo escuché, un quejido gutural, parecía como si un animal se encontrara atrapado entre las paredes, sentí lástima por él, sabía que tenía que hacer algo, caminé hacia el centro de la habitación y me detuve, tratando de escuchar cuál era el origen de aquel sonido, lo escuché de nuevo, parecía estar viniendo del suelo, me agaché y pegué mi oído a las frías tablas de madera del piso, escuché el tranquilo sonido de una respiración, era pesado y sonaba casi como un silbido, como si fuera lo que fuera que habitar ahí, estuviera teniendo un ataque de asma, corrí hacia mi auto y me dirigí hacia la tienda de materiales más cercana para comprar un hacha, estaba lleno de culpa por lo que estaba a punto de hacer a la casa de mis abuelos, pero no podía simplemente dejar que esa criatura muriera ahí abajo, conduje de vuelta a la casa y subí al ático con el hacha, observé el piso mientras mi corazón se llenó de tristeza y disgusto, antes de batir el hacha y clavarla en los tablones de madera del piso, la madera se rompió con un estruendo, seguí lanzando hachazos hasta que la madera estuvo lo suficientemente suelta como para sacarla, la moví a un lado y encendí la linterna de mi celular, dirigí la luz hacia el agujero, había un pequeño espacio, apenas lo suficiente para que un animal se arrastrase, lleno de polvo y telarañas, no podía ver nada, el aroma fétido que había percibido apenas entré a la casa, se había vuelto asquerosamente fuerte, intenté hacer algunos sonidos que atrajeran al animal que podría estar escondiéndose ahí abajo, entonces escuché el sonido de rasguños como si algo se moviera en ese hueco, algo que evidentemente no tenía mucho espacio ahí abajo, ya que yo había asumido que lo que estaba ahí sería algo pequeño como una rata o un erizo, esto parecía ser más grande, parecía estar encorvado y luchaba por moverse en ese espacio reducido, el agujero hecho por el tablón que saqué no era suficiente para ver más de cerca, así que me levanté y tomé el hacha para quitar otro tablón, este salió mucho más fácil que el primero, ya tenías paso suficiente para meter mis manos y sacarlo, introduje mi cabeza en el hueco, lo que vi nunca saldrá de mi mente, ahí en la esquina de aquel pequeño espacio estaba la criatura más repulsiva y desagradable que haya visto, tenía carne de apariencia humana que le colgaba, su cuerpo era un bulto, como si estuviera usando una piel que es demasiado grande para ella, sus ojos negros sin vida comenzaron a verme mientras yo observaba su negrura infinita, lucía casi humano, tenía manos y pies con uñas que se enroscaban como descoloridas espirales infecciosas, su boca se abría y mostraba los dientes más podridos que jamás había visto en mi vida había muchos de ellos apilados dentro de la boca de aquel ser, como si tuviera varios pares de dientes su boca abría y mostraba los dientes más podridos que jamás había visto en mi vida, había visto muchos de ellos apilados dentro de la boca de aquel ser, como si tuviera varios pares de dientes unos sobre otros Lo podrido variaba conforme se adentraban en su boca. Quería correr, pero no podía mover mi cuerpo. Estaba paralizado por el miedo y el desagrado. La cosa me vio, estirando uno de sus corvados brazos con exceso de piel. Era como si quisiera que yo le ayudara, como si no quisiera estar ahí abajo. Sus ojos lucían casi tristes. Me levanté y decidí llamar a alguien. Llamé a la policía. No sabía qué más hacer. Los policías llegaron aproximadamente 10 minutos después. Les mostré el ser encogido dentro de ese pequeño espacio. Me obligaron a marcharme. Les pedí que me mantuvieran informado, pero no me respondieron. Petrificado y completamente estupefacto, conduje de vuelta a mi casa. No sabía si llamar a mis abuelos o a mi madre, o si dejarlo así. ¿Acaso ellos sabían de esto? Me alejé de todos por semanas. No era capaz de trabajar la mayoría de los días. Ni siquiera era capaz de comer. Perdí mucho peso. Mi cabello estaba largo y sucio. Tenía que ponerle fin a todo. Me subí a mi auto y conduje a la casa de mi madre. Golpeé la puerta. Se abrió. Pero mi madre no estaba ahí. Era un joven de aproximadamente mi edad. De pie. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás tocando mi puerta? Preguntó él. ¿Esta es la casa de mi mamá? Bueno. A menos que yo sea tu madre, entonces esta es la casa equivocada. Me mudé aquí hace unas semanas. Corrí a mi auto. En ese momento estaba a punto de un colapso. ¿Qué demonios estaba sucediendo? Me dirigí a la casa de retiro de mis abuelos, ignorando por completo los límites de velocidad. Corrí hacia la puerta y entré, dejando la puerta abierta mientras corría hacia la recepción. Necesito ver a Janet y a Frederick Ward ahora. Exigí. La recepcionista me observó confundida. ¿Acaso no lo escuchaste? Preguntó. El señor Ward fue arrestado hace dos semanas por el encierro y tortura de su hermana. Muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Si es así, me ayudaría mucho que lo compartas con tus amigos. Si quieres seguir viendo contenido parecido, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu like y tu comentario. De igual forma, puedes seguirme en mis demás redes sociales. Los enlaces los encontrarás en la descripción de este video. Nos vemos el siguiente jueves. Yo soy Ciudadano Z y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.